Estos árboles, además de servir para conservar la naturaleza, tienen un significado muy especial. Cada uno de ellos representa el recuerdo de personas que durante los últimos dos años perdieron la vida por causas ligadas a la pandemia. Este viernes 6 de mayo se realizó un homenaje por parte del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Realizar el Bosque de la Memoria. A nivel mundial, la OMG de África, Asia, Estados Unidos y América Latina se han unido para sembrar el 4, el 5 y el 6 de mayo un árbol. Esto en honor o en homenaje a las personas que fallecieron por COVID-19. Nosotros acá en el colegio estamos homenajeando no solamente a los docentes que fallecieron por COVID-19, sino que al personal de salud y algunos padres de familia también de la institución. Uno de los testimonios más dramáticos lo protagonizó don Arnoldo Reyes, funcionario de la institución educativa. Muchos amigos, conocidos, se fueron por esta pandemia. Es difícil, le digo a Dios, que me ilumine a ver cuál es el propósito de haberme dado la oportunidad. Soy el primer paciente de COVID en salir caminando de la UCI aquí en Pérez Cedón. Y todo por mi Dios y los médicos de este hospital tan hermoso, el escalante para ella, que le dio la sabiduría a ellos, que pudieron sacarme de eso tan, tan difícil. Que nunca, nunca en la vida había pasado yo por un hospital y hasta ahora las secuelas son muy difíciles. Todavía vivo con esa secuela del COVID, pero mi felicidad aquí enorme es ver todos los días a mi familia, verlos a todos ustedes. Fueron varias especies de árboles los que se sembraron, uno de ellos recordando a una de las docentes del CTP que en 2021 perdió la batalla. 100 especies de árboles, de diferentes tipos, corteza amarilla, cocobolo, guanacaste, ilan-ilán, roble de la sabana. Aquí pensamos nosotros distribuirlos en los diferentes espacios de la institución. La compañera Laura Ramírez, que falleció hace un año exactamente, ella estaba embarazada y falleció por COVID. Vamos a tener ahí un espacio para ella, digamos aquí, cerca de la dirección. En este homenaje estuvieron funcionarios del hospital Escalante Pradilla, empresa privada y la fundación Sembrando Agua. Han sido muchos, no sabemos cuánto más nos falta de esto, pero sí han sido muchas personas y del hospital también fallecieron compañeros a causa del COVID. Entonces sí es importante esta incorporación, la unión, la incorporación de la institución como el colegio, con la institución de la caja, la comunidad en recordatorio de estas personas que han fallecido en nuestro cantón. Es muy agradable tener la posibilidad de que instituciones, en este caso como el Colegio Técnico de Pérez Celedón, pues tenga la oportunidad de realizar también este homenaje a esas personas que partieron por efecto de la pandemia. Dentro de, también dentro de lo que es la donación, pues es parte del mismo convenio que tiene Fresh del Monte, con la fundación Sembrando Agua, en términos de donación de árboles. Los árboles tienen una importancia fenomenal en el todo, porque podemos apreciar que si no hubieran árboles, esta pandemia hubiera sido peor por la purificación del aire que recibimos a través del oxígeno, a través de lo que ellos nos dan. Y fíjense que se dan tontos los árboles, que se mueren con uno, cuando a uno lo entierran, lo dicen en cuatro tablillas que da un árbol, quiere decir que son nuestros amigos inseparables. Una actividad que también recordó la importancia de seguir cuidándose.